¡Hola, Blanco! ¡Ay! ¡Es que yo era más horrendo! ¡Ay, señora, está bien fea! ¡Más respeto por los ancianos! ¡Ay, me asustó! ¡Estoy preparando todo por ser el mes del pray! ¡Estamos en el mes del pay de manzana! ¡Ay! ¡Aparte de fea, es sorda! ¡Dije pray, no pay! ¡Hoy va a haber una fiesta con los enanos y todo! ¿Y comen pay de manzana? ¡Cállese, vieja bruta! ¡Pues nos vamos a emborrachar y nos besamos entre todos! Mira, Blancota, sé un poco inteligota. ¿No te gustaría ser la reina de ese tal dichoso pray de manzana? ¿Y ser la sensación de grande y escra? ¡Ay! Sería bonito, pero la verdad, yo no le uso esas aplicaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te hagas blanca! ¡Si te encanta todo eso! ¡Y hasta pagaste la cuenta premium! ¡Ay! 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 ¡Quítame! ¡Ya basta, estúpidas! ¡Déjenle a la anciana! ¡Déjenle a la anciana, estúpidas! ¡Lárguense, babosas, estúpidas, envidiosas! ¡Mire cómo dejaron a la anciana sorda! ¡Ay, pobrecita anciana! ¡Ay, señora, mil disculpas! ¡Se me cae la cara de vergüenza para esos pájaros estúpidos, envidiosos! ¿Estás sanita? ¡No se me vaya a morir aquí! ¡Eso no es estético! ¡Por favor, no se muera! ¡Mi corazón! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Le dio embolia! ¡Se le va a ir la cara de helado! ¡Venga, se va uno para adentro! ¡Eso es embolia! ¡No siento la manisquita! ¡Háblele la mano para que no se duerma! ¡Háblele! ¡Ay, más que ni agua tengo! ¡No quiero un poquito de Red Bull! Entonces, Blanquita, ¿no te gustaría ser la reina del Prai de Manzana? No es por ser chismosa, pero la reina del año pasado, que por cierto estaba bien culera, le dieron como premio participar en la casa de los famosos y le regalaron un iPhone. ¡Ay, un iPhone! Y también le dieron otro premio, filmar una escena con el actor no por chaqueta larga. Esta podría ser tu oportunidad. ¡Ay, ¿qué tengo que hacer, señora? Es algo bien fácil, Blancota, que te va a encantar. Solo tienes que morderme la manzanota. Así que vas a morderme la manzanota, escucha. ¿Te la tragas o te doy unos putazos para que te la trajes? ¡Muérdeme la manzanota! ¡Ay, señora, pero es que la debe de tener bien arrugada! ¡Me prefiero a esta manzanota, la fruta blanca! ¡Tú pensaste otra cosa, Blanca! ¡Tú solo muerde la manzana y de cortesía te voy a regalar unas entradas para el concierto de Karol G! ¡Te veo en las redes, no puedo creerlo! ¡Qué pena de ti! ¡Y yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así! ¡Rata de dos patas lo dijo Paquita, animal rastrero! ¡Que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres cuero! ¡Vamos, Blanca, cómetela, cómetela! ¡Ay, está bien, para que deje de chingar, viejita! ¡Azotó la res! Moraleja de esta historia, pues chinguense que no hay ninguna ¡Pidamos un Uber! ¡Ah, ha, 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 ha!